Mi abuela me dijo que no de la espalda, loco, que cuando doy la espalda me estaban comiendo. Al principio yo no le estaba creyendo, aprendí la lección, digo la estoy aprendiendo. No estoy matando la liga, la estoy rompiendo, muchos me tienen tema, pero se la estoy poniendo. No te agarres de ese cable la corriente, titanes en estudio, la pala se siente. Y dicen que me van a virar, ellos dicen que no soy de nada, ellos dicen que no importa lo que tú hagas. Por más que lo tapes tú sigues siendo una plaga, ellos dicen que me van a virar, ellos dicen que no soy de nada. Ellos dicen que no importa lo que tú digas, sigue provocando pa' que tu masacre siga, aquí nadie da corriente. Ellos dicen que mi vida yo voy a perderla, pero una cosa es decir y otra es hacerla. Unos creen en la verdad, yo digo conocerla, para no caer en la mentira debes contenerla. ¿Qué es lo gay? A mí no me importa con quién tú andas, yo soy el rockwilder, a mí nadie me manda. Tú estás más capaz que el profesor de triple danda, ya pasé de tígueres, no me escape de manda. Estoy puesto pa' lo mío, no quiero cotorra mala, esto es por orden de tamaño, o sea por escala. Tú tengas vetado tus canciones, hay que votar, las ondes, las fuerzas aéreas, toditos tienen alas. No tenemos calles que tarde te dicen cuentas, lo que tenemos es barrio y bloques que no se cuentan. Ustedes son los fuertes, yo soy el experto, mi letra no la meto en un tinaco, yo la suelo. Ellos dicen que me van a virar, ellos dicen que que no soy de nada. Ellos dicen que no importa lo que tú hagas, por más que lo tapes tú sigues siendo una plaga. Ellos dicen que me van a virar, ellos dicen que que no soy de nada. Ellos dicen que no importa lo que tú digas, sigues provocando pa' que tu masacre siga. Canto que tú hablas de peca y eso no te va a salvar, tú eres muy viejo cantando, pa' ahora aquí quieres sonar. Te agarrabas de los divos, ya no hay con quién mezar, y como lo que tú hables mierda, vete pa'l baño a hablar. Son los completivos, especiales, extraordinarios, wow, yo no lo dudo que son esas men quemados. Vienen arrasando, diga con su furia, no me hables de este malo que tú ni siquiera estudias. Te guille de matón porque te pueden matar, no quiero hacer lo que no eres porque esa vaina no está. No te entiendes con los capos que te van a explotar, no maltrates a la gente que tú vas a necesitar. Tú cántale en el playero, yo estoy empezando, hago mi propia pista, tú tienes que estar pagando. Tú sabes que no puedes con un suelito inventando, lo que les duele a ustedes que en la liga estoy matando. Ellos dicen que me van a virar, ellos dicen que que no soy de nada. Ellos dicen que no importa lo que tú hagas, por más que lo tapes tú sigues siendo una plaga. Ellos dicen que me van a virar, ellos dicen que que no soy de nada. Ellos dicen que no importa lo que tú digas, sigue provocando pa' que tu masacre siga. G en Robo Ailer, en Estudio, titanes sin golpes, dime que lo que tú le vas a decir a favor. G, F5, en Pro 100, tú sabes que lo que lo mató. G, F5, en Pro 100, tú sabes que lo mató.